Bueno, muy bien, este es el maratón de emprendimiento de negocios en tu mundo, créame, con el apoyo del Círculo de Conocimiento de Coordinadora. Nuestro siguiente invitado es Pablo Correa Jiménez, gerente general de Agropecuaria El Riego. Agropecuaria El Riego es una empresa dedicada a la producción, transformación y comercialización del cordero. Por medio de sus unidades estratégicas de negocio, buscan aportar alternativas de calidad diferentes a las ofrecidas en el mercado. Ya vamos a hablar entonces del tema de carne, algo así, ¿cierto? Sí. Muy bien. Pablo, tú dices, ¿por qué crees? Nos vas hablando de los procesos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante tener claro todos los procesos y los cosas antes de empezar a vender? Porque en esta etapa de emprendimiento empecé en un punto crítico donde logré contactar clientes, empecé a realizar ventas y realmente tuve una falla en mi sistema de costos y en los procesos. Creo que nos pasa a muchos emprendedores y de ahí debemos partir porque creo que es el principal valor para generar una venta, antes de todo. Es decir, tú tenías un producto listo, hiciste negocio con potenciales clientes. Sí, correcto. Hice negociaciones, llegué, pero me faltaba estandarizar y documentar los procesos y llegar a costearlos para saber cómo iba a afrontar estas ventas. ¿Te costó mucho ese aprendizaje? ¿Perdiste el dinero en ese momento? Sí, como vos. ¿Como cuándo? Siempre hay que perder para ganar. Ok. ¿Y ya ese tema de los costos y los procesos ya están más claros hoy? Sí, en este momento los estamos estandarizando y estamos llegando a un modelo de costos que nos permitan llegar a un punto de equilibrio y establecer a qué precio podemos llegar a sacar al mercado nuestros productos. Ok. Y está hablando del tema de la carne de cordero, ¿cierto? ¿No es algo muy común a veces escuchar? Realmente no es un producto muy común y le estamos apuntando a la innovación. Desde mi formación como profesional, como médico veterinario, siempre quise innovar en el campo agropecuario y buscando una especie que fuera altamente rentable, encuentro una oportunidad en la boinocultura. Podría llegar a ser 10 veces más rentable que el bovino y otras especies. Claro. Qué interesante. Tú dices que es importante tomar riesgos cuando estamos emprendiendo, ser persistente a pesar de las dificultades y hacer caso omiso a los comentarios de terceros. ¿Por qué crees eso? Porque muchas veces nos encontramos que cuando tenemos una idea, todo el mundo te dice, no, no lo hagas, eso no pega, eso no va a funcionar, invertí en otra cosa, eso no está acá, eso por qué lo vas a hacer, quizás falla la primera vez, falla la segunda, falla una tercera, hasta que le apuntas a lo que es y logras el objetivo. ¿Y qué te mantuvo a ti estar allí siempre? La pasión, la pasión por este campo y mi profesión. Yo creo que algo mencionaba, creo que ni mal comienzo, la importancia de la pasión cuando estamos emprendiendo. ¿Y qué es lo que más te motiva y te apasiona de ese emprendimiento tuyo? Que le doy grandes oportunidades y que puedes llegar a ser un sector muy dinámico acá en Colombia, puesto que en muchos países se ha desarrollado esta industria con gran éxito. Qué interesante. Pablo, frente a esta cámara tienes la oportunidad para invitar a las personas a que conozcan más de tu emprendimiento, ¿por qué ellos deberían conocer más de ti y comprar tus productos, hacer negocios contigo? Los invito a que conozcan una alternativa nueva y novedosa de consumo de carne rica en ciertas características que les puede prestar ciertos beneficios a su salud. Estamos en la onda fitness y donde queremos consumir productos saludables que nos beneficien nuestra salud y nos disminuyan los riesgos de ciertas enfermedades como las cardiovasculares. Esta sería una gran alternativa y sería de mucha ayuda en muchos campos de la salud. ¿Es decir, esa carne es mucho mejor que la tradicional? Sí, podría ser mucho mejor. Pablo, ahora, ¿qué pregunta tendrías para aquí, para Jerónimo, sobre modelos de negocio, cómo hacerlos más rentables en los negocios? ¿Qué te hace llevar a invertir en, cuando ya tienes un negocio montado, cómo piensas en reinvertir y no ambicionar? Sí, qué buena pregunta. Bueno, te lo voy a responder. Bueno, una de las tentaciones de los emprendedores es cuando un negocio empieza a ser financieramente bueno, es de pronto perder el foco. Es perder el foco y dedicarse a otras cosas, ¿cierto? Yo pienso que, obviamente, los negocios tienen que ser rentables para ti y hay que, es decir, sacar plata para ti y para el mismo negocio porque el negocio siempre va a pedir dinero, ¿cierto? Hoy por hoy hay que automatizar los negocios. Las personas más ricas del mundo, ¿sabes cuánto se demoran las personas más ricas del mundo revisando sus negocios? ¿Cuánto? Seis minutos en el mes, es decir, las personas que tienen grandes empresas, los multimillonarios tienen 200, 300 compañías, tienen sus compañías tan bien estructuradas, tan bien sistematizadas que le dedican 6 minutos al mes para revisar y en esos 6 minutos miran los puntos críticos, miran qué hay que mejorar, miran qué cambios hay que hacer. Ahora, no estoy diciéndole a los emprendedores que se dan 6 minutos, es un proceso, obviamente, y hablo de esto, pero entonces, ahí es lo que yo digo, esta gente hace inversiones grandes en automatizar los procesos y es lo que hay que hacer. La magia de la riqueza es tener negocios que funcionen sin que uno esté.